Por cierto, qué raro, y no llegamos a mil. ¿Canal en decadencia? ¿Canal en putísima decadencia? Ah, justo lo digo y ahora sí. ¿Qué cojones? Llevábamos un rato siendo 700, 800 y ahora de repente 900 y algo. Eh... no creo porque Tenkaichi me gusta gritar y no tengo la voz para gritar. Tu golfería condenó. ¿Pero qué golfería si simplemente le puso un tuit de broma al Kashi, que el Kashi también ha hecho bromas de que es un golfo? O sea, y la gente se lo tomó muy en serio. De hecho, borré el tuit porque me estaba empezando a dar vergüenza, porque si algún día el simbolismo cae, pues se sabrá. Pero ver a todo el mundo sobre reaccionar a un tuit que era Byte y que la gente se lo estuviese empezando a creer, pues me dio como cringe. Sí, sí, vaya recogida de cable. Ya no te creo nada, Oberón. Bueno, 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 bueno. Quítate el mola del nombre. Dios mío, qué panda de vírgenes hay en este chat. Dejen vivir al tarco. Siendo justos, es la gente que me eligió como su líder. No me pareció Byte, sapito. Pero si puse los emotes de ojo, que son así como... Sarcasmo. ¿O no? A Napoleón lo traicionaron y encerraron en una isla por menos. No, en verdad no. En verdad fue porque murió mucha gente en la invasión a Rusia. Sí. Sí.